que usar micrófono dinámico o de condensador puedes utilizar un micrófono dinámico si tú por ejemplo vives o estás dentro de un entorno que tenga bastante ruido o si tú pretendes grabar instrumentos que hasta cierto punto tengan hasta cierto punto un sonido bastante fuerte como por ejemplo baterías trompetas azofones entonces ese tipo de micrófono es lo más adecuado en cambio si tú lo que buscas es grabar voces con mejor detalle grabar guitarras acústicas con mejor detalle etcétera lo puedes hacer perfectamente bien con un micrófono de condensador pero siempre trata de tomar en cuenta esto de acuerdo a lo que tú necesites y tú por ejemplo quieres realizar un podcast pero estás en un cuarto donde hay bastante ruido lo recomendable sería irte por un micrófono dinámico ya que inclusive hay opciones que son más económicas pero que a la vez te van a dar un muy buen sonido por lo que estás pagando y lo puedes utilizar a futuro en grabaciones